Por alto está el cielo en el ámbito Por alto que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa de mí Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por la mujer No soy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se ponga el destino Será para mí Por alto está el cielo en el ámbito Por alto que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Por alto está el cielo en el mundo Por alto que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre por la mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo de mi frenesí Por más que se ponga el destino Serás para mí Por alto está el destino Por alto está el cielo en el mundo Por alto está el cielo en el mundo Por hondo es que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti No rompa por ti No rompa por ti